El gobierno de Michoacán dispone de 110 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023, que el Ayuntamiento de Morelia puede solicitar de inmediato ante la necesidad de rehabilitar el mercado e independencia. Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien explicó que la reconstrucción del mercado, que se ve afectado por un incendio del pasado 20 de mayo, puede llevarse a cabo por etapas, lo que favorecería a los locatarios para que recuperen sus actividades y su estabilidad económica, así como a los consumidores. Hasta el momento, dijo, no se han aprobado recursos del FIESPUM 2023 para el Ayuntamiento de Morelia, motivo por el que es factible que se solicite la cantidad referida, presente el proyecto y cumpla con las reglas de operación. De ser así, anticipó Navarro García, el Ayuntamiento de Morelia recibiría hasta 110 millones de pesos y estaría en posibilidades de comenzar en las próximas semanas la rehabilitación pertinente, informó Párez 113, Luzma Cervantes.